¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya estamos aquí en un nuevo video de Dark Souls, donde enfrentaremos a un dragón gigante encerrado en una jaula. También vamos a ir a una nueva zona que cualquier amante de Juego de Dragones, es decir, Juego de Tronos, quisiera ver muchos dragones a graner. Van a ver demasiados dragones, o sea, de veras van a quitarse hasta de dragones, van a vomitar dragones, literalmente. Y bueno, vamos a ir con el jefe de los dragones, sí, hablo mucho de dragones porque va a haber muchos. Y él nos va a dar un ítem que nos va a servir para entrar a los recuerdos de los gigantes, que ya vamos a ir en el siguiente video. Y en el siguiente video vamos a enfrentar ya a Vendrick. Y si le llegamos a ganar al Rey Vendrick, vamos a ir por su armadura, su alma, y vamos a poder forjar también su arma. Que es algo que no me interesa de momento, porque acabo de descubrir que hay una buena arma, pero la van a ver hasta el capítulo del Rey Vendrick. Y nos estamos viendo en el gameplay. Ah, bueno, y la rola va a ser Juego de Tronos. ¿Por qué? Porque esto es mejor que Juego de Tronos. Y qué tal amigos, cómo están? Déjenos un saludo primero con mi personaje. Y bueno, ya estamos en el torreón de Aldia y ustedes van a decir, Qué vergas caso, estabas en otro lado. Sí, efectivamente, estaba en otro lado y de hecho creo que no subí ese video, por cuestiones obvias de que no debemos de subir todavía el DLC. No sabía que era el DLC. O sea, después me enteré que era el DLC. Ya que llegué con cierto caballero de humo, nada más les digo. Y dije, chinga, este güey, qué pedo. Y bueno, tenemos caballeros, tenemos este caballero, digo, tenemos espadones de caballero para aventar al cielo. Aquí miren. Espadones negros tenemos para aventar al cielo. Tenemos tres, no, 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 tenemos un chingo de ítems ya. De hecho los fui a vender varios con el gordo este que matamos en un video. Y bueno, vamos a entrar aquí. Yo ya entré, desgraciadamente, por estar buscando que no fuera el DLC. Tuve que entrar y sí, efectivamente, no era el DLC. Esta sí es parte de la aventura normal de Dark Souls. Y por qué dejé mi aventura por el DLC. Una, no estábamos preparados todavía. Y dos, pues básicamente, no sé, así de simple. Esta madre, en fin, nos podría, debía o tendría que atacar, pero no nos está atacando. Por aquí podemos hacer algo, podemos comprar cosas, pero no tenemos muchos puntos. A ver, vamos a ver cómo, qué puede vender este güey. Estamos aumentando nuestra inteligencia y nuestro aprendizaje. Porque necesitamos portar un ítem nuevo para enfrentar a los futuros jefes de Dark Souls. Es importante empezar a armar una build más compleja. No nada más esfuerce, vitalidad y vigor. Este güey nos va a vender cosas. Vamos a hablar con él muchas veces. Creo que tenemos que hablar con él como humanos para que nos venda. A ver, prende. Entonces, dejen consumo una efigie humana. Gracias. Y vamos a hablar con él. Ajá, ok. Con él ya podemos comprar objetos. Podemos comprar el sombrero de lunar. Casi es cosas de magos, hasta donde tengo entendido. Estas flechas que todavía no consigo un arco que las puedan usar. Ascuas de adversidad, para por si queremos volver a enfrentar a ciertos jefes para obtener sus armas. Porque hay jefes que tienen hasta tres armas. Un ejemplo es el jefe, el jinete de dragones, que tiene tres armas. No tiene cuatro. Ok, ya les enseño. De cuales ya tengo dos yo en lo personal. Y este es uno de los ítems que necesito yo utilizar. Gran arma mágica. No, no, no es este. Es uno, hay un hechizo que refuerza el arma. Ok, ese es el que necesito, el de gran arma mágica. Para reforzar mi arma con magia. Y que pegue más fuerte. Entonces, todavía no lo voy a comprar porque si vieron, necesito 18 de inteligencia. Algo que no tengo. Apenas tengo... ¿Qué es el tengo? A ver. No, aquí no es, aquí es. Tengo apenas inteligencia 8. Me faltan 10 niveles. Y ahí la llevamos. Básicamente, ¿qué más les puedo mostrar? Bueno, traemos un espadón de trueno. Porque el jefe de aquí lo va a necesitar. Nada más por eso lo traigo. Está embuido en trueno. Podemos enfrentar aquí a unas sombras. Si quieren, de una vez vamos. Estos espejos... Estos espejos... Es más efectivo mi... Mi... Ok. Aquí nada más tienen que esperar a que se desapendeje. Y solamente que se voltee. Solo enfrenten uno a la vez. ¿Cómo lo van a hacer? Ese de ahí sale un wey y de este también sale otro. Y del de al final también. Nada más hay que esperar. Y ya que... Le ganamos toda la espalda. Ya nada más es esperar el último ataque. Y es aquí. Ah, tonto. No me acordaba que ese wey... Tenía mejor defensa que yo. No, no tiene mejor defensa que yo. Ahorita ya tenemos mejorada la... La armadura del demonio de fundición. La tenemos a más dos o más uno, más o menos. Y el último a enfrentar es este wey. No tiene gran ciencia. Créanme que son muy sencillos todos ellos. Si los agarran así como les enseñé. Nada más esperen que sea esa pendeje. Y con esto se muere. Ah, no. Le faltó. Listo. Y bueno. Aquí hay algo para invocar. A ver qué podemos invocar a un... Mercenario Luet. Vamos a invocarlo nada más para que nos ayude. Ya saben que los ocupo de... Distractor. Pero son bien weyes. Y van a ver que se me van a alocar a lo estúpido. Así que... Vamos a ver. Dos cosas. Aquí queda encerrado un... Aquí tienen que usar una de estas... De estas cosas. ¿Cómo se llaman? La rama de antaño fragante para liberar a un hipopótamo. Ay, tu mamá. Bueno, a ver. Vamos. Vamos a seguirte el juego. Ahí está. Somos poderosos, ¿ya? ¿Feliz? Vámonos. Vámonos. Vámonos por acá. ¿Te das cuenta que son... NPCs? Bueno, para invocar. Porque son de color blanco. Los... Otros NPCs son de color... Los... Cuando te... Cuando quieren invocar a alguien. Vente para acá. No ataques a esa madre. No tiene sentido, güey. Ni nos hace... Ni nos dice nada. Ok. Bueno. Rápidamente. ¿Qué vamos a hacer? El arco es lo más importante que vamos a hacer. Y empezar a matar a estos. No dejo pasar a Luet. Porque... Se me va a acelerar bien gacho. Y tenemos que matar a todos... A estos hipopótamos de lejos. Porque saben que hacen mucho daño. Entonces tenemos que ser muy, muy pacientes. Ok. Nada más dejen que cargue mi estamina. Vamos a seguir atacando. Es que... Si dejo que Luet... Empiece a atacar como loco. Nos va... Nos va... Me va a poner en jaque a mí. Por querer salvarlo. O lo dejo que se muera el güey. La neta. Hay dos opciones. Y la segunda no se oye tan descabechada. Y... Ahora vamos a conseguir lo que nos dio. Activa gema de vina radiante. Y vamos a traer al segundo hipopótamo acá. Vamos a ver. No le atino. A ver Luet. No te me aceleres. Tienes que ser muy inteligentes Luet. Puta madre. Puta madre. Hay que tener mucho cuidado. Luet. Vente para acá. No empieces a atacarlos a lo pendejo. Vente. Vente Luet. Te dije Luet. Bueno, trae una defensísima a ese cabrón. No le hice ni cosquillas. No mames. Vámonos Luet. Vámonos. Nos falta otro hipopótamo más. Pero ese lo vamos a atacar. De lejito. Si aquí hay una puerta. Que vamos a ocupar. Créanme. ¿Dónde está? Acá está la... Aquí está la puerta que vamos a ocupar. Hay que dejarla abierta nada más. Por cualquier cosa. Y Luet, quítate. Bueno, métete. Y quítate. Gracias. Gracias Luet. Y vamos a atacar al siguiente hipopótamo que está hasta allá. Tenemos que hacerlo porque sí. Ven. Se ve que ahí murieron varios. En el intento por... Vamos a matar cierta cosa precipitante. Vamos a irnos para atrás. Vamos. Vamos. No nos conviene. Yo sé que me estoy tardando mucho en matar a estas madres. Pero... Tenemos que ser muy pacientes. Créanme. Porque lo que viene es bestial. Les va a encantar. Créanme que les va a encantar. Ya vi que viene. A tu puta madre. A ver. Piedra de oscuridad. Gracias por la piedra de oscuridad. Y... Valueta. Ahí vas de valiente cabrón. Ahí va. Ya llevamos bien. Vamos bien. Ya lo matamos. Listo. Bueno, ya nos vamos. Ahora sí. Vámonos. Piedra de fuego de dragón. Gracias. Aquí rápidamente pueden... Bueno, ahorita que acabemos el nivel. Si lo acabamos. Ahí hay una hoguera que pueden utilizar. Luego... Nada más tienen... Es como oculta. Entonces tienen que apretar a como locos mientras bajan la escalera y pegada a la pared. Y creo que nos van a querer atacar, ¿no? Vamos a seguir. Aquí no hay nada. Y aquí hay un güey que nos va a querer atacar. Así que vamos a atacarlo primero. Tómala. Listo. Esos no los pelamos porque están en ácido. Y posteriormente vamos a guiar. Aquí. Aquí. Aquí es lo importante. Vente, Luet. Vente, cabrón. ¿Por qué traemos el...? A ver, déjenme ver si puedo. A ver. Quiero ver si camino bien si uso esta madre. No puedes... Ay, ¿por qué no puedo llevarlo? Ah, necesito 45 de fuerza con razón. Pero aún así me sobrepaso la... Sobrepaso mi... Mi peso. Entonces vamos a seguir ocupando el que traíamos. Ahí está, cabrón. ¿Dónde estás, maldito escudo culero? Ah, aquí estás. Vámonos. Ese es el que traía. Es el que vamos a estar ocupando. Y se van a llevar una sorpresa. ¿Qué vamos a ver aquí? Por eso traigo este espadón embuido en electricidad. ¿Y saben qué enemigo es débil a la electricidad? Un pinche dragón mamalón. Ok. Mientras Luet lo distrae. Yo voy a estar aquí. Haciéndome bien wey. Bueno, no sé porque no sé qué pedo hay aquí. Yo soy el que le va a estar bajando la... Ay, no mami. Quítate, jazo. Toma. Ok. Frasco de estos. No, mami. Mi escudo no sirve de nada. Ok, ya sé. No, pendejo, pendejo. Me embalde ser el demonio de fundición, pero bueno. Yo creo que me voy a tener que acercar aquí. Así lo voy a tener que estar checando. Porque sabía que iba a bajar aquí. Ok, vámonos de aquí. Vamos con cuidado, con cuidado. Nuestra estamina está... Por los suelos. Siempre atrás del dragón. Para que su fuego no nos... Es el dragón guardia. ¡Uy, corre, corre, corre! ¡No seas pendejo! Ok. ¿Ya hice mi pendejada del día? No. Uf. Uf, y recontra. Uf. Vamos bien, vamos bien. Ya nos faltan pocos golpes. Hay que... ¡Pendejo! ¡Ah, no mames! Sabía que iban a salir con sus mamadas. Voy bien, voy bien. Listo. Y con esto lo vencimos. ¡Ah, maldito dragón! Sí me costó un poco. Sentía que me violaba. Alma del dragón guardián. Nos dieron buena cantidad de almas. Se libera el espacio para allá. Y también el de hacia este otro lado. Ok. Vamos a ir hacia allá ahorita. Pero nuestro objetivo principal es enseñarles la hoguera sin usarla. Claro está, porque si no vamos a reír a todos y va a ser un dolor de huevos. Entonces, que vean todo lo que va a tener que hacer, lo que se tiene que suceder. Entonces, para que no se desesperéis... Vamos a ver aquí. Ya se buggeó esto. Ok, no me dice nada. Bueno, les voy a decir cómo le van a hacer para... Primero, pueden tirar este. Luego aquí hay unos enemigos. Tengan cuidado. No son difíciles de matar, pero más vale prevenir que lamentar, ¿no? Bueno. ¿Cómo le van a hacer para obtener...? Aquí van a estar apretando como a locos, así. Y aquí exactamente está la hoguera. Ya con esto podrían saltarse toda esta parte, pero no van a poder invocar a Luet. Van a abrir aquí. ¿Cómo le van a hacer para atraer a esos monstruos? Y ya te les voy a decir. Primero, les lanzan una flecha. Ellos van a salir a la provocación. Van a acudir a esa provocación. Recomiendo que lleven mi espadón. Bueno, con el espadón de caballero negro de dos golpes mueren. Aquí estaban un poquito más. Y después el otro. ¿Por qué? Otras dos, sí. ¿Por qué? A ver. Vente, cachorrito. Listo. Bueno, van a tomar su frasco de estos y son como güeyes tan güeyes como yo. Y lo que van a hacer antes de meterse ahí es desequiparse todo. Por eso hay que sacar a los monstruos. Hasta los anillos, de veras. Recuerden, los anillos son muy importantes que se los quiten. Porque si no, todo se quema. Entonces aquí ya toman todos los ítems que aquí hay. Y no les va a pasar nada a su equipo. Recomendable entrar, sí. Porque si tienen armas de jefes, como... Ah, son varias. Un ejemplo. Yo ocupo el arco del jinete de dragón. Básicamente es para... Para aumentarlo a más y fracción. Hay unos ítems muy importantes que es lo que buscan. Son estos, miren. No, déjenme pongo también este... El ítem que más buscan es... No. No, es un hueso de dragón. Hueso de dragón petrificado. Y con eso van a aumentar los... Las armas de jefes normalmente. Vamos a ponernos ya nuestro inventario porque... Me siento encuerado. Ok, vamos a cambiar. Es que donde vamos vamos a necesitar... Usar nuestra embuida en electricidad. Le vamos a traer... El arco. Es importante también. ¿Dónde estás arco? ¿Dónde estás? Debes de estar por aquí. Aquí estás. Y... Aquí vamos a... Traer nuestro escudo. Nuestro fiel escudo. ¿Dónde estás? Escudito. Aquí. Y... Los cascos. Ya saben. El pectoral. Y... Los... Los brazos. Y las piernas. Y ya nos vamos. ¿Por qué? Ah, mis anillos. Debo decir, ¿por qué giro? ¿Por qué giro como idiota? Si necesitamos... Usar nuestros anillos. Para que podamos soportar el peso. Es importante. Más aparte... Más aparte... Los anillos de... De codicia. Para farmear más almas. Y obtener ítems más fácilmente. De hecho, casi tengo ya casi todos los sets de armaduras del juego. Así que... Así que... Vamos a... Andar por aquí... Y... Ya. Vamos a ver. Ok. Sigamos, sigamos. Llevamos bien. Llevamos 19 minutos de gameplay. Y vamos bastante sobrados, creo. Aquí es para bajar. A los chivos. Ah, ya había algo ahí. Maldita sea. Va a tener que bajar. Bueno, vamos a tener que bajar. Por los chivos. Ah, ya después. No, no es cierto. Es que... Como están los enemigos ahí... Saben que ya me aburrió ver tanto como sube. Imagínense volver a ver como baja. No, después lo voy por él yo personalmente. Ya va tras bambalinas. Y luego les digo que es lo que dejé tontamente ahí. Así que aquí... Chingada madre, ¿dónde vamos? Ok, solo hay una puerta. Dios nos bendiga porque no hemos ido a una hoguera cercana. Y venimos a dar a la atalaya del dragón, como les dije. Tienes que ir a un lugar muy increíble. Ahí están los dragones. A ver, pinche... Pinche juego de trono. Se queda pendejo. Y vamos a ver. Sé que porta la maldición. Hace mucho que esperaba a alguien como tú. Alguien capaz de romper la cadena del destino. Dice alguien capaz de liberarme. Ok, ¿te mato? Ser que porta la maldición. Fue mi propia manifestación la que te condujo hasta aquí. El dragón antiguo ha observado el mundo durante eones. Toma. Pluma envejecida. No resistas. El dragón te da la bienvenida. Ok. O sea que el dragón nos da la bienvenida. Nos va a decir... Bienvenido seas. Tenemos que bajar por acá. Ahí está. ¿Y ahí por dónde hay que bajar? Ok. Esa pluma no sé qué chingados hace. Así que... Vamos corriendo aquí. Ahí está la hoguera. Y... No vamos a irnos todavía. Todavía no. Pero... Aquí está. Atalaya del dragón. Aquí me falta un... Un lugar. No sé cómo llegar ahí. Pero bueno. Ya próximamente. Y... Ya que vamos con la atalaya del dragón. La atalaya del dragón. Vamos a subir... Por unos chivos. Vamos a ver aquí. Esto se ve increíble. Ok. Estaría chido aventarse ahí. Pero no. No tienes que ser demasiado buenos. Como para... Hacerlo. Así que... Creo que... Por acá no. Ok. Vamos a seguir el rumbo de todo esto. Que es subir este puente. La verga. No mames. Hasta yo siento feo. Chinguen a su madre. Yo no... Yo no me subiría ese puente ni a putazos. No váyanse a la chingada. Ya sentí... El vértigo. Les digo que tengo... Miedo. Bueno, yo soy... Este... Yo sí tengo miedo a las alturas. Sufro de vértigo. Y ver este puente... Hasta se me... Se me hizo chiquito el aniceto. Así que... Aquí hay otra hoguera. Ok. Atro, güey. Tu puta madre, cabrón. Siempre haces lo mismo. Jóven hueco. Como forcejas... Forcejeas. Como forcejeas sin vacilar con este terrible mundo retorcido. Dice... La paz de los hombres. La ilusión de la vida. Encadenados por falsedades. Anhelan el amor sin entender que es una gran ilusión. Hasta que la maldición toca su carne. Estamos atados por su yugo. Igual que la oscuridad se agita en los hombres. Si los hombres confían en la ilusión de la vida. Pero... Tan mal está eso. Bueno, ya no le digas a un mundo lleno de calidez y esplendor. Joven hueco. Deseas sacudirte del yugo del... ¿Y de barrinque? Desbaratar esta maldición. Algo así. Vamos a decir que sí. Me llamo Aldia. Traté de librarme del yugo del destino. Pero fracase. Ok. Ya se llama Aldia. Ahora solo espero una respuesta. Busca el trono. Busca la luz, la oscuridad y lo que hay más allá. Ok. Bueno, ya. No me vas a salir, cabrón. Porque cada vez que sales me sacas un pinche susto que no mames. Y a ver. Ya estamos todavía. Ah, ya estamos en el santuario del dragón. Ok. Este es el santuario del dragón. No sabía. Ok. Pues llegamos muy rápido aquí. No sé si haya jefes por acá. Ah, mira. Hay otro dragón. Luego vemos. No vemos qué pedo. Ok. Vamos a ir por acá. Ok. Más enemigos. No parecen fáciles. Oh, cabrón. Estos sí llegan a los putas. Listo. Ok. ¿Quién eres tú? No te voy a tocar nada más porque me caes bien. No. No me estás haciendo nada. Así que. Ay, aquí hay uno de faros. ¿Ya me vas a decir qué pedo? Te ves chido. Tu set de armadura se ve chido. Algún día te lo robaré. Pero bueno. Vámonos. Vámonos de aquí. Talismán del dragón. Gracias. Nada más ataco a los que nos atacan. ¿Para qué ataco a más gente? ¿No? Y. A ver. Ok. No es un mímico. O mimético. O mímico. Ay, no vi que era palita sea. Lo malo es de que lo tengo que ver en mis repeticiones propias. Ok. Estos güeyes no nos están atacando. Como que quieren atacarnos porque están así como que la finta. Ay, puto. No mames. Tu mamá, cabrón. Si me dio. Ah. Listo. Ya lo matamos. Talismán del dragón. Nos dio un otro talismán del dragón. Vamos a tomar un frasco de estos. Y aquí. ¿Qué hay? No estoy haciéndoles nada a estos güeyes. Parecen dragones. Pero no sé si sean dragones. O no lo sean. ¿Por qué no les hago nada? Porque no me atacan. Realmente. No quiero provocarlos. Porque no sé qué nivel traigan. Ya cuando traiga mis huevotes. De venir a matar al que se me ponga en medio. Pues lo voy a hacer. Ok. Dice basura. Ah, tu puta madre con la basura. Ok. Podemos ir hacia allá. Subir por ahí. O jugarle al valiente por acá. A ver. Vamos a ver. ¿No me vas a atacar? No. No. Ay, Wissi. Wissi. Tengo un arco bien chido. Yo quiero tu arco. Ok. Vamos a aparentarnos por aquí. Ya que es lo mismo. Creo. No sé a dónde demonios. Vamos. Ay, vete a la Verge. Oh, ese ataque estuvo muy perro. Muerto. Muerto estás. Muerto estás. No puedes evitarlo más. Ok. De aquí venimos. De aquí venimos y vamos hacia con contra de desde. Ok. Nos podemos aventar por aquí. No sé qué vamos a encontrar. Nada. Ok. No, nada. Yo además sigo el camino. Ah, este cofre. Ok. Y basura. Gracias por la basura. Gracias por darme basura, cabrones. Ya me perdí. Ja, ja. Ok, no. Sí, bueno, sí ya. Puto. A tu mamá. En calzones, cabrón. Ven. No me sentía listo. Ah, ¿sí me diste? De tal a chingada. Espérenme, espérenme, espérenme. Que si no me violan. Ok. Ahora sí. Lo que quieras. Listo. Uf. Sentí que me violaba. Vamos a ver. No, no tengo nada de ítems raros. Ah, miren. Aquí hay algo. Incienso del escéptico hierba crepuscular. Gracias. A ver. Vamos a saludarlo. A ver qué nos hace. ¿No? No nos vas a saludar. Vamos a hacerte nada. Ok. No les voy a pelar porque no sé qué vayan a hacer. Pero, a ver, a ver, a ver. Ok. Integró el... Ah, el billar. Diente de dragón. Nos va a invadir. Y vamos a recibirlo acá. Con nuestra espada más cinco. A dos manos. Vamos a ver. Vamos. Ven, ven. Papu. ¿Dónde estás, papu? Papu. Pues no sé dónde esté el güey. Mejor tomo un frasco de estos por cualquier cosa. Ok. Tómela. Tómela. Tómela otra vez. Hay que ser muy pacientes. Y aquí, ¿qué nos van a dar? A ver. Efigio humana. A ver, todo lo que había aquí. Chale. Chale. Bueno, hay una invasión. No, no sé qué nos dieron. Nos dieron algo y no sé qué. A ver, vamos bien. Objeto precificado. Ya de aquí, ¿hacia dónde vamos? Ok. Nos aventamos por acá. Y vamos hacia... Lo único que queda es esta puerta. Ok. Estas suben. Estas escaleras suben. Llevamos bastante gameplay. Pero me gusta este nivel con los dragones. Pinche juego de trono se queda pendejo. La verdad. Ah, no me mamen. Ah, no me mamen. A ver. Aquí hay algo. Aquí hay algo. Y aquí hay... Un chingo de... De... Ahí vienes a mamar el palo. Tú también. Bien. Ok. Como que nadie me va a caer. Oh. Está mamado este güey. Voy a tener que cambiar mi estrategia. Ahora sí. No. No esperaba. Ok. Si estoy arriba, tengo la ventaja. Ah, no pude. Ay, güey. Sí, sí supo lo que... Sí sabía lo que quería hacer el güey. Listo. Ok. Me enfrentó este güey como... Diciendo a ver si eres digno de pasar. O eso me imaginé. Deja... Cambio mi arma porque creo... No sé si sean débiles a este. Pero me imagino que sí. ¿Puedo pasar? Gracias, eh. Gracias. Son como unos caballeros dragón. Ya me dedico. Ay, güey. ¿Qué hiciste tú? Un dragón. A ver. Vamos a hablar con él. Dicen que las tinieblas se agitan. Te ves muy bonito. Otro más se alza ante nosotros. Que así hace entonces. Pues la maldición de la vida es la maldición del deseo. Te ves bien chingón dragón. Y así miras. En la niebla en busca de respuestas. Bueno, lo hice como con asma. Corazón de neblina de cenizas. Seguimos hablando con él. Nos dieron un logro. Dragón antiguo. No nos dice nada. Y luego el logro que nos tapa todo. Vamos a hablar con él. Nada. Y creo que con esta llave que nos dieron. Es que podemos atacarlo. Dicen. Bueno, yo leí. He estado investigando. Ay, se ve bien chido. ¿Sabes qué? No te voy a atacar hasta el final. Te voy a hacer el último que mate. ¿Te parece? Nada más porque me caes bien. Eres lavandota y te ves bien perro. No mames. Y mueve el cuello. Qué chido. Pinche. No sé qué haría en la vida real. Si me encuentro una madre de este tamaño. Francamente. Pero de momento creo que. Lo único que haría. Sería. Huir como pinche cobarde. Que fuera. Pero. Ah. Bueno. Vamos a tomar nuestro último hueso. Regreso. No. Vamos a tomar nuestro último hueso. Regreso. Vamos a regresar a la hoguera. Y nos vamos a transportar a Majula. Y vamos a terminar el gameplay por hoy. Porque les tengo una sorpresa. Con esa llave que nos dio este dragón. Vamos a poder. Vamos a poder ir a los recuerdos de los. Este. ¿Cómo se llama? De los gigantes. Y conseguir sus almas. Para después ir a enfrentar al rey Vendrick. Así que. Yo de momento me voy despidiendo. Suscríbanse al canal. Esto se puso bien interesante. Me agradó bastante. La verdad. Francamente. Y. Nos estamos viendo. En un siguiente capítulo. De Dark Souls. El dragón. Miren. Games of Thrones. Se quedó como pendejo. Con tanto puto dragón. En Games of Thrones. Todos buscan dragones. Y nunca los encuentran. Así que. Nos estamos viendo. Cuídense. Pax.